Vas allá mujer de poder tocar y besar tu piel De tenerte a ser, no saber qué hacer Quisiera creer que hoy quieres ser la dueña De este loco amor Yo que no aguanto más mi reina, no sé qué me pasa No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Ay, quiero el gesto en tu cara, que enamore mi sentido Ay, quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Sentir de tu boquita el embrujo de una mosquée Llenarte de caricias en un mundo sin reproche Tomar tu voluntad y dejarla sin argumento Después robarte un beso y paso a paso ser tu dueño Ven, transforma mi mundo mujer, veniste de lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir si no estás conmigo Poquito a poco te voy a tener, te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir si tú no estás cerca Yo que no aguanto más mi reina, no sé qué me pasa No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Ay, quiero el gesto en tu cara, que enamore mi sentido Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Lai, la, la, la Y ahí le mando a mi hermanito el doctor Carlos Maldonado ¡Oye, Bartos Pedro! ¡Muchas gracias, mi hermano! ¡Ayugle! ¡Ayugle! Y este swing para Juan Miguel Barranco, mi sobretito de la alma Póngase, póngase, póngase Vamos, muchacho, vamos, muchacho, repítalo, pertícalo Este pase lo va a hacer A todos los que están en casa Que terminen de disfrutar Con este show Pero en especial se los quiero dedicar A una persona que viene en el alma Son la razón de mi vivir Y ellas son Leana Y Victoria Morales Charme Mis hijas Oye Sammy Baitan tus amores hijo Gisela Hernández El amor de Jonathan Juan Mundo Mochero Y hombre Y es que desde hace mucho tiempo Me entiendes loquito Con esos detallitos Me enamoras del corazón Ay con ese jaque mate Cuando miro tus ojitos Siento que estoy perdido Porque así lo quiso Dios De pronto me equivoco Pero siento que te gusto Me cuentan tus amigas Que también hablas de mí Reina voy a adorarte Aunque lo critique el mundo Si ya nada me importa Si tú me dices que sí Me transforme mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti No lo puedo vivir Si no estás conmigo Poquito a poco te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti No lo puedo vivir Si tú no estás cerca Si tú no estás cerca No lo puedo vivir No lo puedo vivir No lo puedo vivir No lo puedo vivir Porque no sé conmigo No quiero salir No lo puedo vivir No lo puedo vivir Quiero dejar tu cara Que enamore mi sentido Ay quiero vencer el miedo Que te impide estar Si quieres volumen al comienzo Oye Daniel Bernardo En mi sin celebro Oye Dani De mi alma